Aquí les voy a enseñar a que registren el software, esto es cada año, el Allison y el Detroit, los dos ocupan lo mismo, el Allison ya tengo otro video, búscalo en mi canal, este es para Detroit, aquí básicamente cada año un poco menos, mucho menos del año a veces, depende de las laptops, nos pide otra vez que registremos el software, tú lo abres, ahí está abriendo, va a tardar un poco, y nos va a pedir la licencia. Ahí está, entonces lo que tenemos que aquí es cerrar, ir al icono, darle botón derecho, y luego va a decir Open File Location o abrir ubicación del archivo, dependiendo que idioma tengas en el Windows. Y luego ya en este vamos a buscar este que dice activador, no tiene ciencia, es el que está arriba, ojo, ahorita les digo cuando no aparece. Aquí le vamos a dar botón derecho, ejecutar como administrador, y todas estas casillas las vamos a marcar. Vamos a picarle MexSettingsFile, ok, y en este le vamos a picar activar. Esto nada más funciona, pues cuando yo les puse la información ahí, nada más. Si tú lo adquiriste por otro lado, pues a lo mejor puede que no sea igual, o sea, esto es para las personas que les vendo yo. Cuando le damos activar aquí a este, va a tardar un rato, y si le haces un clic e intentas mover la ventana, va a decir no responde, es totalmente normal, tarda un rato, hay que esperar. Después de un rato va a salir una pantalla que dice ok. Ahí está, done, cerramos, cerramos. Otra cosa muy importante es fijarnos que este icono esté como ejecutar en administrador. Le vas a dar botón derecho, propiedades, vas a ir a compatibilidad, y que tenga palomeado ejecutar como administrador. A veces el icono de activador no está, hay que buscarlo en la cuarentena del antivirus, en las computadoras que yo distribuyo, dejo el abasto. Aquí le vas a dar botón derecho, cuarentena, y si llegas a ver algo así como DDL Start aquí, o sea, el nombre del archivo este, DDL activador y todo eso, le vas a picar, y luego aquí van a venir tres puntos, dice restaurar y agregar a exclusión. Y es todo lo que vas a hacer, vas a volver a ejecutar el archivo. Y ahora sí, ya cuando ya lo tienes, ejecutas esto. Esta es para la versión 8.14, 8.17, 8.19, 8.20. Y obviamente, pues que yo por ahí les haya hecho la instalación. Este y Allison, tienes que hacerlo. La única diferencia de Allison, es que el Allison tiene como un calendario, y le tienes que dar dos años más adelante. Ahí ya tengo el video del Allison. De todos estos, son los únicos que tienes que andarle cambiando cada año que se tienen que estar registrando. Entonces, ahí esperamos a que abra. Y listo, ya pasó aquí lo de la validación. Ahorita dijo aquí validación, y ya le va a entrar. Esto es cada año.